Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Tienes una lata real, una luz que muevas a otra diseñar, porque tú, 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 eres tu tibia craft. Wings of the craft, Wings of the craft, Wings of the craft. Mira, hoy vengo a traeros unos regalitos que me ha mandado Rosalía. Ya sabéis que Rosalía la podéis seguir por Wallapop, que se llama Roma L. Y os enseño lo que ella me ha mandado. Mira, me ha mandado este troquel de Sissy, un Big Z, que tiene calabaza. Tiene cuatro calabazas y, bueno, es que no se va a ver muy bien, pero son, a ver, aquí hay una calabaza entre larga, aquí hay una normal, aquí hay ojito, nariz y boca y aquí hay ojito, nariz y boca de otra manera. Pero no creo que se vean, esto hay que troquelarlo para que se vean, porque así no se va a ver a pena nada. Mira, Rosalía me ha mandado, ay, mira, este trozo grande de tul verde, que es súper bonito, de rejilla, no es tul, es como cañamazo. Y mira, un verde muy bonito, muy natural, muy bonito, precioso, mira, me lo ha mandado, me ha mandado este nefiser de Frida, que me encanta, con un pomponcito en rosa. Y dentro me ha metido, mira, este sticker de cristal de nieve, me ha mandado esto para hacer perlas en este color, entre rosa y lila clarito, o malva clarito. Es muy bonito, ¿eh? Y me ha mandado, mira, esta pinchita, que lleva un gorrito de Papá Noel, que se puede pintar, porque es como de pasta. Este arbolito de Navidad y esta manopla, que es buenísima. Son muy bonitos y el estuche es súper bonito. Bueno, esto no lo voy a meter aquí, porque el estuche me hace falta y me ha encantado, es precioso. Me gusta un montón, ¿ves? Pues esto, y además me ha mandado estas pegatinas de etiqueta, me ha mandado, mira, se ha tope ya, me ha mandado este troquel, que me parece otro biceta, mirad qué bonito. Hace la hoja, ¿eh? Los botones y enlazón, ¿ves? Y viene con embossing, ¿ves? Viene con su carpeta de embossing. Es chulísimo, es de Sissy y es muy bonito, muchas gracias Rosalía, me encanta, es muy bonito. Diez más embossing folder, es súper bonito, es chulo, es chulo. ¿Qué más? Os enseño, mirad, me ha mandado esto de Fimera, ¿vale? Que tiene todos estos. Es muy chulo. Me ha mandado este sticker de números. Es blanco, pero lleva purpurina así holográfica. ¿Veis? Y vienen un montón de números. Es muy chulo. Me ha mandado este abecedario, que trae mayúsculas y minúsculas. Me ha mandado este marquito, que es muy chulo. Mirad, vamos a sacarlo. Que es para colgarlo. Que es de Roser Codine. Codine. Uy, esto que se... Se me ha salido de algún lado. ¿Será para ponerle aquí etiqueta o algo? Mirad, qué bonito para colgar. Muy romántico. Muy chulo. Mirad. Muy bonito. Esto pues será para ponerle aquí cualquier cosita. Una anotación o algo. Me ha regalado este chipboard de marco redondo y esquinera. Mirad, qué bonito. Muy flower power. Me ha mandado de Dovercraft esta blonda o escarapela en beige entre celeste y verde min. No lo veo bien porque la luz de aquí es amarilla y esta en rosa. Esta no podría deciros si es verde min o es azulito. Esta entre pinta y valdebora. Me ha regalado estas tarjetas de proye que traen unas cuantas. Esta trae dos de cada, ¿no? Esta así. ¿Veis? Trae dos de cada. Esta y esta. Pues estas son tarjetas de proye. ¿Qué más? Mirad, me ha mandado estas pegatinas de Artemio o Rubrum. Son pegatinas transparentes, sí. Mirad. Son chiquititas pero son muy monas. Muy chulas. Son muy bonitas. Sí, señora. Me ha regalado esto para ponerlo con los regalos. Etiquetas de regalo en 3D y también se pueden recortar o también se pueden felicitar las Pascuas con estas. Son muy bonitas. Son en 3D y llevan foils dorados. Son muy chulas, ¿eh? Me han gustado mucho. Me ha regalado más, más, más. Mirad. Me ha regalado este troquel que es una monería. Mirad qué bonito es. Y lleva dos partes. O sea, que una corta y la otra embosa. Me ha regalado este, que es el de del bastidor para coserlo, bordarlo. Y este, que no lo había visto nunca, que es en rectangular y lleva aquí arriba una mariposa. Muy, muy bonito. Me encanta. Voy a ponerlo por aquí y os enseño más. Que me ha regalado esto de Toga que es un libreto que mirad tiene pegatina. Mirad qué bonitas son. Son muy bonitas. A ver, esta así. Es como un abecedario. Ah, son de San Valentín porque llevan cupido. Mirad, esta de etiqueta. Estas que son muy chiquititas, muy chiquititas. Es un abecedario, eh. Tienen letras súper, súper, súper chiquititas. Esta, también de San Valentín. Todas son de San Valentín. Y es muy chulo. Es un libreto muy chulo de San Valentín. Lleva aquí para colgarlo de la... de la... de la... de la... de la... Pues, esto me lo ha regalado ella. Me ha metido más tarjetas de proye. Aquí. A ver, mirad. Esta, esta, esta es igual, esta y esta que es la misma y estas dos que también son iguales. Por ejemplo, de ahí. Pues esto me lo ha mandado ella. Y después me ha mandado que os voy a enseñar ahora dos estas de papeles. Bueno, tengo que decir que estas son a doble cara que no me había dado cuenta. La he visto ahora, eh. La... la texta de proye. Os voy a enseñar que me he mandado dos estas de papeles de treinta por treinta. Creo que es de Action. Mirad, me he mandado esta que tiene un color muy bonito. ¿Eh? Os la enseño. Bueno, la primera es a doble cara. A ver, que cuando es a doble cara me resulta un poco difícil. Mirad, qué bonita. con flores. Esta de puntito y flores. No, esta de puntito. Esta, esta de recortable. Mirad, las flores. Esta de flores también. A ver, esta por detrás es así y esta así. No sé si se va a ver bien. De puntito y por detrás etiqueta más flores. qué bonitas son. Está más oscurita y está más clarita pero traen el mismo dibujo. Esta, esta con sentimiento. Mirad, esta. Esta es un rosa, un básico y por detrás así. ¿Ves? Son prácticamente iguales solo que esta es más clarita y esta más oscura. Esta, muy bonita. Esta también es muy chula. Estos son básicos. Esta parece satén. Esta me suena. Esta me suena un montón y ya aquí se volvería a repetir. ¿Vale? Yo creo que esta la tengo yo también cuando salí. y esta que es preciosa lleva foil dorado y es de de dulce. Mirad. ¿Ves? Cascade, higo, flores. Trae dos de cada y de momento es a una sola cara. Esta. Mirad, esta. Lleva foil. Esta. Esta con foil. Muy bonita. Esta, mira esta que bonita. Con donos y trozos de tarte y serpentina. Muy bonita. Esta es otra. Esta, así en burdeo y lleva un cizá en un tono más clarito. No sé si se verá. Esta es la misma pero con foil. Esta en verde. Son gordas, ¿eh? Esta con foil. Mirad, qué bonita. Parece un cojín. Qué bonito. Esta que lleva así como unos círculos formando estrellas. ¿Veis? Esta lleva foil. Muy bonita. Esta lleva de eso de viento, molinillo de viento, ¿cómo se llama? Esta. Esta planta, ¿cómo era? No me acuerdo. ¿Diente de león? No me acuerdo. Esta que lleva, que es la misma que esta, solo que aquí no, casi no se aprecian los triangulitos y aquí, pues sí que se ven porque llevan foil. a ver, ¿qué más? Mirad, esta de dulce y tarta. ¿Veis? Esta que también lleva un dibujo geométrico que aquí se ve mejor porque esta lleva foil. Muy chulo. Esta en verde con hoja que ahora la veréis aquí la hoja mejor. esta que es muy bonita, la siguiente es igual, lleva esta, lleva como unos arcos, ahora la veréis en el foil. Sí, Ah, pues esta no viene en foil, esta viene en las dos sin foil. Pues lleva como una especie de arco, no sé si se verá ahí, es que la luz ya tiembla. Esta, dibujo geométrico, miradlo, lo dibujo y ya está. Pues me encanta, me encanta todo, la verdad es que me ha gustado todo un montón y todo muy muy usable. Así que muchísimas gracias a Rosalía, me ha encantado, de verdad. Me ha gustado mogollón, mucho, mucho, mucho. La bolsita de Frida me ha encantado, me ha gustado un montón. Y las tarjetas de Proye me gustan mucho, pero no les doy uso, no sé, no sé dónde, no sé cómo ponerla, no sé qué hace con ella, la verdad, no sé, y sobre todo si vienen a a doble cara, porque me da pena de pintarla. bueno, me gustan mucho, pero no sé dónde ponerla, no sé, y esto es que me ha encantado, y este me ha gustado mucho, este creo que tengo uno parecido, este me ha gustado mucho, esto me encanta, y esto, todo, 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 y esto para que ya te voy a recontar, me ha gustado muchísimo, todo, muchísimas gracias Rosalía, de verdad, yo solamente fui a comprarle este, pero ella me dijo que me lo regalaba y mira, todo lo que me ha regalado, me ha mandado paquetazos, pues muchas gracias a todas, si os ha gustado, pues si queréis me dais un like, hacedme comentarios si os ha gustado el regalo de Rosalía y nos vemos cuando queráis, próximamente o dentro de cinco o seis días o cuatro meses, cuando queráis, chao, besito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!